La idea es generar un ámbito de reflexión, un ámbito crítico, ampliando horizontes, procurando que podamos marchar hacia un proyecto de salud para la Argentina que nos englobe a todos y que tenga como objetivo central la accesibilidad en condiciones de equidad a un buen sistema de salud para todos y todas.